Mucho gusto, somos el Grupo Queen de Música Tradicional Coreana. Mi nombre es Lee Soo Jung, soy la ejecutora del instrumento Janggu. Mi nombre es Jiyeon Kim, vocal del Grupo Queen. Mi nombre es Heryong Park, ejecutor del instrumento Kayak. Mi nombre es Heryong Go-Kwon, tocó el Daegun. Mi nombre es Noela, tocó el violín eléctrico en el Grupo Queen. Estamos muy agradecidos por la bienvenida cálida, como ustedes nos dieron. Guatemala es un país muy conocido y muy famoso por el café. Es uno de los países donde los coreanos más quieren visitar por el café. Y para nosotros es un muy buen agrado del clima. Como lo dice la Eterna Primavera, es un país muy agradable para nosotros. Entre Corea y Guatemala tenemos casi 60 años de diplomacia bilateral. Y aún todavía nuestros amigos chapines no se conocen mucho sobre nuestra cultura e historia de Corea. Así es que mi idea y nuestro equipo es para traer aquí una delegación cultural desde Corea para que conozcan nuestros amigos sobre nuestra cultura, especialmente la música y la danza de Corea. Afortunadamente aquí se expanden cada día los seguidores de la cultura coreana. Los jóvenes chapines están interesados bastante ahora en nuestras teleseries, cinemas o K-pop, que es la música popular de Corea. También aún nuestro idioma tiene mucho interés. Así que vamos a expandir estas actividades culturales cada día. Recientemente la cultura coreana ha estado siendo muy conocida a nivel mundial. Queremos que puedan amar más la cultura coreana. Y quisiera que ustedes también pudieran amar más a nuestra grupo Queen de música tradicional coreana. Gracias. Gracias.